Vamos a la playa, a pasarnos de la raya. Yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Cómo que dices? Continuamos los dueños del circo. El sabor de que se realizaría el Miss Universo acá específicamente en el sector del este. Estaban hablando de Capcana. Llega a su final. Hace algunas semanas estaban gestionando. Conseguir el dinerito por parte del gobierno. Eran varios millones de dólares para que se realizara el concurso aquí por segunda vez. Hace como 500 años se había realizado. En el año 73. En el año 73. ¿Dónde ganó? Sí, es verdad. Tiene toda la razón. Correcto. Había ganado. Tiene toda la razón. Janet Comission. Penny Comission. Exacto. Janet Penny Comission. Era en el año 77. Eran instituciones privadas las que estaban gestionando todo esto. Obviamente se estaba hablando de mucho dinero. Pero al hablarse de mucho dinero se quedan medio cortos porque no saben si efectivamente en algún momento recuperarían la inversión. Esta fue la ganadora del certamen que se hizo la primera vez acá en República Dominicana. Les cuento que estos inversionistas pidieron ayuda al gobierno. Se estaba gestionando todo. Antes del cambio todo estaba muy encaminadito y todo lo demás. Pero en este momento han dicho que no se basas a poder. Hay una alteridad jodona. Los inversionistas quedaron con esta cara, mi amor. Tiesita, tiesita. Donald Trump ya tenía todo seteado y dijo que iban para allá, mi amor. Los inversionistas estaban orando como quedó la la vida. Cuando ganó. Que es una propuesta millonaria y que lamentablemente el país no está en condiciones de apoyar. Así dice la inversión. No sé si se recupera la inversión porque las personas que seguimos el mundo de la belleza y que nos apasionan los concursos de la belleza. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. El Miss Universo últimamente ha bajado mucho en cuanto a rating. Siete, entonces te voy a decir algo. El Miss Universo está jodón. Siete países que ya niegan las feras. Te voy a decir por qué. Él ve a Donald Trump en este caso, que es el dueño del Miss Universo, que hay una crisis a nivel mundial. Y también, por ende, el Miss Universo también está en crisis. Luego de siete países rechazar ser sede del concurso, él tiene que ponerla un poco más suavecita, ponerla un poco más fácil. Ahora, yo te voy a decir algo. Porque, espérate, no he terminado Karen ya por. Termina, que te voy a decir algo. Porque, aparte de que hay que pagar un dineral en dólares y millones, también el dinero en publicidad que se recauda en la noche del Miss Universo es para Donald Trump. Ni siquiera uno tiene derecho y un cocentaje a eso. Te voy a decir algo. Créanle a Chechitas, que fui mi república. ¿2003? Pues. No. No, mira, sí te voy a decir algo. No, yo fui mi universo hace tres años. Sí te voy a decir algo. Ahora, ¿qué concurso internacional tú ganaste, Karen? Bueno, mi amor, competí con los seis continentes. Porque quedaste pegada en mi república. Mentira. Quedaste pegada. Bájame aquí. Aplaudiendo. Bájame aquí, amor. Y yo, por lo menos, a una corona internacional. Pero escúchame, te voy a decir algo. Antes de hablar primero, tienes que tirar página para la izquierda. Ajá. Investiga sobre Karen Yapor antes de dirigirte a siempre. Sí, dijiste. Competí. Con curso internacional. Permiso. No ganaste ninguno. Competí con seis continentes, 34 países. Y fui la única dominicana en 34 años en ganar la corona de mi zámbaro. ¡Yay! Permiso, Chachita. Ahora sí te voy a decir algo sobre mi república. Pues yo también puedo decirlo porque galé el Miss Universo. Te voy a decir algo sobre el Miss Universo. Ahora tú, en el último que concursaste en el Miss Universo, aquí, quedaste pegada atrás. Te voy a decir algo sobre el Miss Universo. Lo mejor que se hace es no efectuarse aquí, porque lamentablemente tenemos el Miss Universo. Lo mejor que hacen, porque lamentablemente tenemos una representante que ni siquiera volverán a ser de nuevo. Yo creo que no. Y vamos a quedar tuyo. O sea, que lleven eso para allá. Sí. Que lleven eso para allá, mi hijo. Al menos que mandaran a Chachita. Es difícil. Bueno, bueno, yo gané internacionalmente. ¡Yo me voy! Yo gané internacionalmente. Hablamos de peso pesado. Fue el último concurso que fui. Se trata del Miss Universo. Espérate. ¡Alida Viva! ¡Alida Viva! ¡Alida Viva! ¡Alida Viva! ¿Qué es esto? Para que se sigan falando después de mi comentario. Para que se cojan ese dinero, ¿verdad? Del gobierno. Y se vaya más la luz. O lo puedan invertir en una cosa más importante que el Miss Universo, mi amor. Y que para meterse en los bolsillos de solos, yo prefiero que no se haga ese relajo aquí. Se acabó. Ahora. Bueno, yo fui a un solo concurso y lo gané. Pero yo no competí en Chachita. Yo no competí en Chachita, ¿o sí? No, para nada. Ah, por eso es que ganaste. Para nada. Entiendo. No, lo que pasa es que no podrías, no podrías, no podrías, Karen. Lejaren, lejaren. No podrías, no podrías. A pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo no he estado jugando con la batalla, a pasarnos de la raya, tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Y recoge tu mate de barco, yo tengo los vivos y barcos sin permiso, porque vamos a ser los únicos. Y recoge tu mate de barco, yo tengo los vivos y barcos sin permiso, porque vamos a ser un lío. Vete quitando la ropa y bebete dos litros de ropa.